El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona expresó su tristeza por la muerte del expresidente de Cuba Fidel Castro, al que consideró el más grande sin ninguna duda y lo llamó su segundo padre. O lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte cuando había un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. Lo fui a ver hace tres años y él me dijo una frase. Cuando entro se para y me dijo te venís a despedir, me dijo no maestro, pero yo con un llanto, porque me sorprendió, es como que me hubiese pegado un saque del potro en el pecho, que te diga Fidel Castro te venís a despedir. No maestro, le dije yo, pero me lo haría llorar, me lo haría llorar porque quizás tenía más razón él que yo. ¿Cuándo vas para La Habana? Y después de esto, después de la Davis me voy para La Habana, quiero estar con Raúl, quiero estar con los hijos, quiero estar con el pueblo cubano que me dio tanto, me dio tanto y despedir a Fidel, a mi amigo al lado, lo van a cremar y poder decirle toda la gratitud que tengo de toda mi vida, porque él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de las recuperaciones, me habló de que se podía y pude. Y estoy aquí, hablando de él y lamentablemente hace tres años, como le decía a Salatino recién, quizás él ni con siete míos me fui a despedir de él. Después de la tota y de mi viejo, es el dolor más grande que tengo. En los primeros años de este siglo, el futbolista estuvo internado en varias ocasiones en clínicas de Cuba, debido a su adicción a las drogas, y durante ese tiempo desarrolló la amistad que mantenía con Castro desde 1980. La última vez que Castro y Maradona se reunieron fue en 2013 en La Habana, Notimex. La Habana, Notimex.